La Paz 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 ¡Ay! ¡Se me ha caído mierda! ¡Como siempre! ¡Es que no puedo hacerlo! ¡Oh, joer! ¡No! Oye, que estaba de coña, ¿eh? ¡Arriba los manos! ¡Sí, sí! ¡Arriba los manos! ¡Ahora date la vuelta! ¡Joder! ¿Cómo sois? ¡No paséis ninguna, ¿eh? ¡Ahora agachate! ¡Joder! ¿Y queréis que me suba la falda y todo? ¡Qué pesados que sois! ¡Qué pesados! ¡Qué pesados eres tú! ¡Anda, dame la pasta y te puedes largar! ¡Sí, sí! ¡Dame la pasta! ¡Dame la pasta! ¡Como de costumbre! ¡Aquí si no pago no me puedo ir, ¿no? ¡Sois unos comprados! ¡Y que encima tienes aquí es el ladrón! ¡Joder! ¡Pandilla de cabrones!